Hoy diferentes sectores de Quetzaltenango mostraron su apoyo a los pobladores de Totonicapán, en donde además piden agotar el diálogo y así evitar más incidentes. Representantes de la Cámara de Comercio, el presidente de la Mancomunidad Metrópida de Los Altos, dirigentes del sector católico y evangélico, hicieron el llamado a la paz para que no se den más hechos lamentables en el departamento de Totonicapán. Es la invitación a todo el pueblo de Totonicapán, asimismo a todas las comunidades mayas, para que antes de cualquier instancia se agote el diálogo. En estos momentos, por los hechos lamentables que ocurrieron en Totonicapán, se pueda tener en este caso todo el respeto a la institucionalidad del país, el respeto a nuestras leyes, al Estado de Derecho, y básicamente es el llamado a que tengamos paz, que exista armonía, que exista madurez. La Cámara de Comercio hizo el llamado a no bloquear malas carreteras, ya que estas medidas afectan al comercio, no solo de esta ciudad, sino de la región, y las pérdidas son incuantificables. Realmente las pérdidas son incalculables, son incalculables por muchas razones. La primera, hay elementos que no se pueden medir, elementos como el tiempo. El tiempo no tiene precio y es irrecuperable. De tal manera que las pérdidas son millonarias, teniendo un país con una economía difícil, va a generar desempleo. Eso también nos preocupa, y nosotros sí queremos que se mantenga el Estado de Derecho, y que se permita a la libre empresa poder ejercer sus funciones sin ningún contratiempo. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Batevisión, Oscar de León.